¿Qué es Litera Libros? Litera Libros. El Litera Libros es un editorial de libros de crianza. De libros de crianza en el sentido más amplio. Eso también es importante, que en el Litera Libros caben muchos libros. Caben muchos más de los que en un principio hasta yo mismo creía que cabían. Intentamos que los libros tengan un toque más experiencial. Gente que ha pasado por algo y te lo cuenta. Como cuando te das con un amigo, un amigo que ha conocido algo o ha pasado algo y te cuenta cómo lo ha hecho él, qué dificultades se ha encontrado. Sea separándose con hijos, sea dando de mamar, sea teniendo un hijo adolescente o en tantos momentos de la crianza. Ese soy yo de pequeño. Ese soy yo de pequeño. La editorial es de libros de crianza, pues la tarjeta, pues mira, soy yo de pequeño. A parte de estos dos primeros libros que han salido ya, el de Samer Giloy y el de Custodia Consensuada, el próximo es Lactancia, que sigo un poco en la línea que comentaba antes de lo de las experiencias. En la línea, fotografías de madres. Y han hablado de todo lo que les interesa, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, de qué problemas surgen, de cómo destetar. LITERA, de hecho, el nombre sale así, sale de una experiencia, sale como pasan tantas veces, con tantas cosas. Estás pensando nombres, pensando nombres, haciéndote listas de nombres, intentando buscar ese nombre que refleja perfectamente la idea que tú tienes y no lo encuentras. Y de repente un día estás en una litera, acostado, durmiendo a tu hija, y sale, pum, litera. Y dices, hostia, litera, es perfecto. Hay también una visión últimamente de que no sabemos ser padres, no tenemos ni idea. Entonces, claro, estamos vendidos. No, no, esa no es mi visión. No tiene por qué ser muy complicado ni lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer bien, pero bueno, siempre lo puedes hacer mejor y sobre todo siempre lo puedes pasar mejor. Esos litera libros. Hemos empezado con dos libros, ahora después de verano vendrán unos cuantos más y sin prisa, pero sin pausa irán saliendo.